Mi nombre es Daniela, hice el ayuno de 40 días del año pasado. Cuando escuchaba a la gente de Paraguay que visitó nuestra ciudad el año pasado, me parecía increíble que fueran por el día 17, 21. Y bueno, realmente fue una gracia, creo que no fui yo, sino Cristo que ayunó en mí. Fueron 40 días donde me sentí muy unida con el Señor, con una intimidad muy especial. Nos habían recomendado que hiciéramos comunión diaria, rezo de la coronilla, rezo del rosario y también la confesión. Y bueno, no sé, pero me animo a decir que fue un periodo de mi vida lindísimo. Me sentí bien en general, un par de días con dolor de cabeza, pero me sentí muy bien y cuando lo finalicé sentí una alegría. No fue nada extraordinario lo que me sucedió, pero sí sentí una gran paz interior. No había cosa que me pusiera nerviosa. Me sentí realmente diferente. Y bueno, con eso mejoraron también los vínculos con las otras personas, mi familia principalmente.